Bueno, después de tanto monologuista vamos ahora con gente que busca un trabajo, pero de verdad, son las princesas de barrio. Hombre, mira, ahí estamos. La Berti y la Cris de A Top de Power. Míralas, aquí están. Míralas. ¡Hole! ¡Hole! ¿Qué pasa, Loki? ¡Loki! Hola, Loki. ¿Qué haces aquí, chicas? Pues mira, que nosotras también estamos buscando un trabajo de verdad. ¿Ah, sí? Llámanos ambiciosas, Loki, pero el burger como que se nos ha quedado pequeño y buscamos nuevos retos. Ajá. ¿Y a qué queréis dedicaros? Pues mira, básicamente a pillar futbolistas. ¿Cómo ya? Porque yo de mayor quiero ser mujer de futbolista, como la Arantxa de Benito, la Victoria Beca, la Nuria Verde, esas. Esas son, tronca, esas son mis diosas. Tengo hasta el Kiss. Ah, hasta el Kit. Un Kit. Un Kit para pillar a futbolistas. Claro, Loki, mira, mira. Pues mira, aquí tengo mi riñonera. Pues todo lo que se lleva en una riñonera, pues para pasar de princesa de barrio a princesa de un futbolista, pues es esto, ¿sabes? ¿Qué hay que decir? Y ahí es mi carnet. Mi carnet. Aquí tengo. Mi carnet de una bono para discoteca de moda. Ahí les pillas a todos. Mira, Loki, yo me he traído, para que lo sepamos bien, me he traído un álbum de cromos para conocer el careto de los futbolistas de primera, que es que no es lo mismo de primera y de segunda división que los que están ya luego en segunda B, no es lo mismo. Mira, que están. Claro, pero la página del rayo está tachada, porque los pobrecitos pues no cobran y acabaríamos dándoles nosotros el dinero. Pero que nada, eh, que aúpa rayito. Aúpa, 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 aúpa. Un bote de pastillitas para las copas también, mira. ¿Cómo? Un bote de pastillas para las copas. Aquí, aquí, Loki. ¿Qué decís? ¿Que queréis dormirlos para llevaros dos a la cama? ¿Qué dices, Loki? ¿Qué más? Si son de las pastillas azules estas, para ponerlos como un toro. Ya, ya lo sabes. Y bueno, para finalizar, la historia del kit, pues un condón especial. Bueno. ¿Especial? ¿Está estampado con balones de fútbol o qué? ¿Qué dices, Loki? ¡Está pinchado para asegurar el penalti! Pero vamos a ver, chicas, ¿no sería más fácil un trabajito de verdad, como intentó ayer Marta? ¿Quién es Marta? ¡Ala, Loki esa! ¡Mira la! A ver. ¿Qué hacíamos con los pasajeros conflictivos? Uno que ha bebido demasiado. Le cierras en el baño. Para pedir la colaboración. Perdón. Creo que dejé muy claro el tema del móvil, ¿no? Lo siento, eso me ha olvidado ponerlo en silencio. Hola, Marta, ¿qué tal? Soy la mitad de una. Te llamo de la revista de interview. ¿Qué mereces una portada? ¿Qué o la hacen? ¡No me digas! Vamos a hacer un simulacro completo de una secuencia de vuelo. Hola, buenas tardes. ¿Su asiento? Por aquí. And two doors atribuye. Señores pasajeros, les habrás... Les agradeceremos su... Les agradecemos y... ¿Algo de comer? ¿Algo de comer? Joder, qué cojones de bombones son estos. Tenemos un problema técnico. Está ardiendo el motor derecho del avión. Cállense, por favor. Cállense, por favor. Tienen que escuchar. Como no escuchen, ustedes tienen que poner las piernas contra las rodillas. La cabeza contra las piernas. Haga la postura, por favor. Pues tú haz media postura. Nos hemos estrellado, ¿no? Hemos preparado la cabina. Le dices al hemiplejico que se apañe con media mano. ¡Evacuación, evacuación! ¡Sállate sin equipaje de mano! ¡Ah, coño, voy a cuachorra! ¡Aléjense del avión, aléjense del avión! ¡Vamos, fuera! Dos de cascabeles tiene mi caballo. ¡Na, na, ni, no, ni, no! ¡Madre mía! Mira, yo pereciera un avión pilotado por Stevie Wonder a uno con Marta de Azazata. Ahora, que viendo el interés que le ha puesto a las clases y el que le ha puesto a la llamada de interview, pues me parece que antes que trabajar en el aire la vamos a ver con las peras al aire. ¡Ostras, lo que enseñar las brevas en el interview es a lo que aspiramos todas las princesas del barrio! ¡Hombre, qué suerte la Marta con esa bordada de pillazo futbolista fijo! Vamos, sin necesidad del kiss este, aquí. Este, esto. ¿Seguís aquí? Pues aquí estamos, tía. Es por echaros, es que... O sea, no es por echaros, quiero decir que me encantaría, pero es que ahora viene Santiago Segura y tenemos que seguir con el programa. ¡Ostras, Loki! ¿Santiago Segura? Sí. ¿El Segura el que hace las películas? Sí. El torrente, Titi. El torrente, enseñar las peras en el cine es más que enseñarlas en el interview, ¿no? Hombre, más o más. Pues entonces coge el kit de pillar directores, tía. Oye, ¿también tenéis un kit para pillar directores? Bueno, en realidad es el mismo kit, pero cambiamos el álbum de Cromos por las fotogramas. ¡Venga, corre, Loki! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos, Loki! ¡Vamos, Loki! Nosotros vamos a seguir con nuestras princesas. Concretamente con la Paki, que ayer empezó a grabar su videoclip y ya tuvo discrepancias con el director. O sea, es un obvio. No me digas más, Miki. Se ha vuelto una diva y ya empieza con exigencias, ¿no? ¿Qué quiere ahora? ¿Llevar 27 vestidos distintos para el videoclip o qué? No, más concretamente lo que quiere es no llevar ninguno. Mira cómo se pone el novio. Yo, si lo sé, me queda la casa, porque esto me... ¿Tú eres directo? No, a mí me da el director. ¡Este! ¿Y esta casa había hecho? No, no, no. ¡Catemos director del vídeo! Que os dé desprisa, que se va la luz. ¿Quería vestir? Lo coge muy bien, mira, mira. Ya, a ver. Vamos para aquí, vísete ya. Yo creo que a uno no le va a gustar mucho, pero yo sé que así vendo discos seguro. Tú empezás así con esas baterías, me cago en Dios, ahora mismo y aquí no se grabo y una puta cosa. ¿Te ha quedado claro o no te ha quedado claro? Aquí las cosas clara y el chocolate espeso. Que es que eres muy espabila, eres muy espabila. Te pasa de lista a... Me voy a callar la puta boca porque la vamos a liar. La ha pillado un poquillo de sorpresa que saliera así, pues a lo mejor por el tiempo que hace y fuera enfriarte o algo. Es que parece que es que te gusta tocarme los huevos, Paqui. No, es que me iba a probar este pantalón. Te gusta tocarme los huevos. Ya va. Ya estaba en el uno. Venga. Dios de la mierda, me es cojono, espera. Tú vas a ir subiendo y yo te voy ahí cogiendo desde arriba. Las venas se ahogan por segundos, pero después vuelves a la realidad. Esta quiere hacer el videoclip medio desnuda y la otra contentísima por salir en la portada de intervío. ¿Qué les pasa a estas chicas? ¿Son alérgicas a la ropa o qué? A mí me gusta, ¿sabes quién? La madre de la Paqui que dice el novio se ha enfadado porque con el tiempo que hace no querría que las chicas se enfriase o algo. Esta señora está ingenua que le roban el coche y aún le da las gracias al ladrón por moverselo, para que no le muten por la zona azul. Ya te digo, Miki. ¡Gracias!